música fantasía número 30, nombre de la música, batalla épica, autor peritum, esta música es ideal para darle ese efecto de fantasía medieval épica a tus proyectos la música es ideal para darle ese efecto de fantasía medieval épica a tus proyectos les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclip tiene que dar crédito al autor de la música. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!